Programa patrocinado por Iberostar La carta de presentación de un destino turístico Que quiere ser de primer nivel como el sur de Tenerife Es lo primero que nos encontramos cuando llegamos a cualquier lugar El taxista y su taxi Además de hablar de este complejo difícil Porque es difícil, sobre todo en estos días Con el caos aéreo que hemos vivido De este difícil sector Tenemos para ello, quiero decir, a Juan José Rodríguez Que es el presidente de los taxistas de Arona Está con nosotros también Pedro Gómez El responsable de tráfico y reservas En el colectivo de taxistas de Granadilla En la oficina del aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía Y Gregorio Rivero, el presidente de los taxistas de ADG Queríamos tener una mujer taxista Nos había dicho que era posible que viniera Al final, pues no ha podido ser En cualquier caso, a todas las mujeres taxistas Que hay muchas Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo Agradeciéndoles el trato siempre exquisito Con que nos dispensan Gracias a ustedes por estar ahí Gracias a sus mensajes Y gracias a nuestros patrocinadores Los ayuntamientos de Arona, Granadilla y ADG Una nueva edición de Estamos Locos o Qué Ya saben que queremos hablar del sur Y contar con los artistas de este sur de Tenerife Daniel Tejera, un barítono, una voz impresionante Impresionante Nos va a deleitar con su música Y tendremos a Frank Guevara Para terminar, un poquito de humor De buen humor Que llega desde la octava isla Desde el país hermano Desde Venezuela Pero con la idea de quedarse aquí para siempre También tenemos como siempre A Russo Snake La reportera más dicharachera Que charla con ustedes en la calle Y también con los taxistas ¿Estamos locos o qué? Comenzamos Desde el mirador del duque de la cadena Iberostar Nuestro nuevo programa de esta serie ¿Estamos locos o qué? El taxi Lo primero que nos encontramos cuando llegamos a cualquier lado Aquí en el sur de Tenerife Lo cierto es que en los últimos 10-15 años El sector y los profesionales del taxi Es cierto Se han preocupado por ponerse al día Por estar a la altura de las circunstancias De un destino que se quiere de primer nivel De un destino de 5 estrellas Allá quedaron Bueno pues La no uniformidad Los coches quizás no tan cuidados como ahora La falta de manejo de idiomas en algunos profesionales Yo creo que han subido mucho y muy bien de nivel Los profesionales del taxi Los y las Porque también hay muchas mujeres Que trabajan horas y horas Sentadas al frente de un volante Llevando a nuestros turistas Tratándoles como se merecen Juan José Rodríguez También a Pedro Gómez Y a Gregorio Rivero Gracias a los tres Muchísimas gracias Queríamos contar en estos primeros programas Con los taxistas Creemos que son ustedes mucho más importantes De lo que la gente se cree Porque yo No sé Si viajas un poquito Y un taxista te trata bien Te enseña sitios Te dice por donde te puedes o no mover Yo creo que es un Es un cicerón y un guía magnífico En un sitio donde No conoces, ¿verdad? No sé qué le parece a usted Juan José Sí, también si te encuentras perdido El primero que le pregunta al taxista Oye, ¿es para ir a otro sitio? Es el primero Siempre damos una imagen de información Estamos todo el día en la calle Conocemos cualquier situación Que no solo el que usa el taxista Sino el ciudadano de a pie también Precisamente por eso mismo Quería yo preguntarles sobre el sur ¿Qué piensan ustedes De este sur, suroeste de Tenerife? ¿Qué nos falta? Es una pregunta que hacemos a todos los que Aquí nos honran con su presencia ¿Qué cree usted que le falta al sur de Tenerife? Usted además es de aquí de toda la vida Sí, sí Y usted lo ha visto con más Y con menos gente Con todo Sí, yo pienso que aquí al sur Le faltan muchas cosas todavía Diga algunas Por ejemplo Centro de ocio Que a veces no tienes donde llevar una pareja Si se te sube una pareja Oye, llévalo a un sitio de ocio Un sitio que no tienes a donde llevarlo Hay muy poca oferta Exacto Hay muy poca Menos mal ahora Le han abierto unas dos o tres discotecas Pero eso es Lo que Yo no le veo Lo que tenía que ser Eso tenía que ser Algún sitio O diseñado O algo Precisamente para eso Donde no se moleste Donde no se moleste Exacto Que se haga un recinto O se haga Solo dedicado A lo que decíamos de Verónica De Verónica decíamos antes Verónica era malo Pero Verónica movía Montones de gente Todas las noches Todos los días Y eso era Mucho dinero Que se movía ahí Ahora no hay nadie No hay nadie Yo por mí O tal por el ocio Y después Pues más cosas El taxista Lo que hablábamos antes Mismo de Informar al taxista Es decir Que los ayuntamientos Y cabildos Se mojen Y hagan cursos Y obliguen Y preparen a la gente Se ha hecho algunos Pero muy poco Eso es como Que se haga más Si tú vas a la escuela Un día No vas a aprender una carrera Más o menos Para los residentes ¿No cree usted Que a lo mejor Había que tener Un poco más de Formación Más oferta De que los chicos Sus hijos Sus nietos La familia La gente de aquí Que pueda ir a estudiar Que pueda también Acceder a una sanidad De calidad No sé si a usted Le parece Todo eso sería importante Todo eso Porque siempre digo lo mismo El problema Que tenemos aquí Es Que pasamos Vamos dejando Todo para mañana Todo para mañana Y mañana nunca llega Pedro No sé si está usted de acuerdo Pues sí Totalmente de acuerdo Con las compañeras De Juan José Con las palabras De Juan José Y aparte Yo añadiría Otro concepto Que es Menos burocracia Y más eficacia Es decir Aquí en este sur También Desgraciadamente Vemos que Hay quizás Mucha burocracia A la hora De realizar Proyectos Proyectos Tarda mucho todo Quiere decir Y luego proyectos Que no se entienden Cómo se empiezan a ejecutar Pues vemos proyectos Dentro de los propios municipios De Arona De Arona y Adeje Se empiezan a ejecutar En las campañas de verano O en las campañas de navidad O en la campaña de semana santa Pues no sé Yo creo que al político del sur Le falta salir a la calle Palpar la calle Palpar el sector Ya no solo del taxi Del comercio Darse una vuelta Yo no sé Tengo el concepto De que los políticos En el sur Están mucho En el despacho Mucho en el coche oficial Y poco Poco viviendo La realidad No sé Es una A lo mejor Una opinión Una visión suya Una visión mía Que a lo mejor No es así Pero es lo que se transmite ¿No? Ya Porque uno habla Con los compañeros Y todos te dicen Pues es un problema De otro La gente Nosotros hacemos un poco Yo siempre digo Que nosotros somos Los psicólogos de la calle Porque la gente Se te sube En el taxi Y en un trayecto De diez minutos Te cuentan sus problemas Te encuentran Su Su Visión de la política Su vida Su visión del sur Su problema que tiene Con su marido Su mujer Su tío Su primo Es decir A veces Muchas veces Nosotros hacemos De psicólogos Cosa Que también A mí Particularmente Me hace sentir Orgulloso De la profesión Que tengo ¿No? Útil ¿Verdad? Útil Útil Gregorio Goyo Como todos le conocemos Muchas gracias también Por su presencia No sé si está de acuerdo Bueno yo simplemente Añadir Estoy de acuerdo Con el compañero Con Juan José Pero Que el círculo Del ocio Si es verdad Que bueno Que había que A lo mejor mediar Ni las Verónicas De los años 90 Ni lo que está ahora Algo intermedio Es decir Porque el ocio Se centra En las edades A lo mejor Es decir De juventud De 18 a 30 Por ejemplo Exactamente Es decir El ocio Debería de haber Es decir Una oferta más Por ejemplo Que englobe Pues no solo Es decir A los residentes Exactamente Cuestiones de matrimonios Ya avanzado un poquito Sino también Por ejemplo Que pudieran asistir También los propios Turistas ya de una edad Es decir La gente de 50 60 Exactamente Algo No sé Salas a lo mejor De algún tipo de baile Que un poco Que englobe A este tipo de público También ¿No? Usted cree que la gente Precisa más oferta de ocio Exactamente Turistas y residentes Exactamente Como dice Juan José Es que Gracias que últimamente Pues bueno Se han abierto Un par de discotecas Y porque Cuando Verónica Estuvo ahí Que bajó Hubieron unos añitos Que prácticamente No había Nada Bueno Nos han acercado Ahora precisamente Dijiste antes Por nuestros hijos Y por el tema Del cine Sí Hay dos citados Centro comerciales Que ahora mismo Tienen pues Sus cine Pero que hasta El otro día Pues teníamos que ir A Santa Cruz Y queríamos ver Una película Con nuestros hijos 100 kilómetros de ida 100 de vuelta Exactamente Paga el parking La gasolina El cortado Chapó por esa gente Era tremendo Vamos a hablar De lo que ha pasado En los últimos días Les cuento rápidamente Que el caos aéreo Esa nube volcánica Que desde Islandia Ha prácticamente Colapsado Las operaciones De aviones Ha generado Que los taxistas Jueguen un papel Muy especial En esta situación De crisis En especial Los de Granadilla Aunque yo creo Que han estado recogiendo Todos prácticamente A Deje y Arona Porque ha habido momentos En que no ¿Cómo lo han vivido ustedes? Que es que también Menuda Yo creo que la gente Se ha agobiado Un poquito de más Porque de repente No han podido salir Y verse que tiene Que quedarse más tiempo Parece que la cuestión Va solucionándose Que poco a poco Se normaliza todo ¿Cómo lo han vivido ustedes? Ha sido una verdadera De verdadera importancia La labor de los taxistas Juan José ¿Cómo lo ha visto? Sí Digo siempre lo mismo Que no es fácil Tú te ves en una isla Que vienes de vacaciones Donde tienes tu negocio Tienes tu empresa Donde tienes que trabajar Y que tú te ves aquí Y dices no puedes salir No tiene que ser fácil Ya, ya, ya Después El hotel Pues a lo mejor Tiene otro compromiso Ya te tienes que trasladar A otro hotel Ya hay En fin 50.000 facultades Que habrán tenido Comprende el nerviosismo De la gente Claro Al que lo tenga que tener Que es tan nervioso Las autoridades ¿Cómo han respondido? ¿Cómo lo ve? Le pregunto a los tres Cabildo Ayuntamiento Gobierno de Canarias Yo Yo personalmente No puedo decir nada No tengo nada No tiene nada que decir No sé No he tenido nada Que este hombre Yo personalmente Esto lo ha habido muy de cerca Pedro Nosotros lo hemos vivido Muy de cerca En el aeropuerto Nosotros vivimos De los vuelos Que llegan Nosotros hacemos Carreras Con los vuelos Que llegan a Tenerife Indudablemente Lo hemos vivido Muy de cerca Y nos ha tocado de lleno Nos ha tocado de lleno Y también hemos vivido Situaciones No sé si calificarla Kafka En el aeropuerto Esferpénticas Por otro lado Hemos vivido De todo tipo Situaciones Pero Yo creo Y haciendo una Autocrítica A todo el sector En general Creo que hay cosas Que mejorar Pero hemos respondido Muy bien Muy muy bien Para el caos que ha sido Para el caos que ha sido Hemos respondido muy bien Hemos reforzado Azafata Hemos reforzado Maletero Hemos reforzado Atención personalizada Hemos estado en contacto Con todas las asociaciones Pues Servicios cancelados Servicios activos Yo creo Se han ayudado entre ustedes ¿Verdad? Sí Incluso Hemos sido muy flexibles A lo largo de que Yo le he pasado un servicio Al municipio de Arona Arona ha mandado el taxi El cliente no estaba Pues Hemos sido flexibles A la hora de Oye El cliente no está Regresa ese coche Ya vemos como lo solucionamos Es decir Ha habido una comunicación Qué bueno Sí En ese sentido Evidentemente yo creo Que ha sido más un problema Más centrado En lo que es En la zona del aeropuerto Nosotros Bueno Hemos dado Hemos hecho muchos traslados Ya que la El mensaje era La La Es decir El que no La gente no vaya al aeropuerto Sino que se mantenga Entonces nosotros más Nos hemos centrado En lo que es En lo que es El casco turístico De traslados De un hotel a otro Y tal Pero ellos si lo han vivido Un poquito más Nosotros Nosotros hemos Hemos vivido Nacho Una Situación Que para nosotros Es totalmente nueva Es decir Hemos estado Paralizados El aeropuerto Se ha paralizado Totalmente De las consecuencias De eso Pedro Vamos a hablar enseguida Porque viene ahora El tema De Don Dinero Viene el tema De a ver Cómo vamos a respaldar De aquí en adelante Porque está ya preparado Uno de los mejores Y con más futuro Cantantes del sur De Tenerife Está Dani Tejera Con nosotros Y ese Ese timbre Esa voz Ese barítono Con voz Aterciopelada Que dice Su maestra Alejandra Merep De Amae Los Cristianos Con un precioso tema Para todos ustedes Desde aquí Desde el mirador Del duque De la cadena Iberostar ¿Estamos locos O qué? Adelante Dani Tejera Cuando me vi Desnudo y sin aliento Arando un mar Desierto y sin amor Cuando pensé Que mi alma había muerto Llegaste tú Como la luz del sol You raise me up So I can stand no mountains You raise me up To walk on stormy seas I am strong When I am on your shoulders You raise me up To more than I can be To walk on stormy seas You raise me up To walk on stormy seas You raise me up To walk on stormy seas Por ti seré Más fuerte que el destino Por ti seré Tu héroe ante el dolor Yo sin ti Estaba tan perdido Por ti seré Mejor de lo que soy Por ti seré Más fuerte que el destino Por ti seré Por ti seré Por ti seré Más fuerte que el destino Yo sin ti Estaba tan perdido Por ti seré Mejor de lo que soy Por ti seré Por ti seré Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy Programa patrocinado por Iberostar Genial la voz de Dani Tejera Este joven valor del sur de Tenerife Que estudia, se forma con Alejandra Amereb En Amae, los cristianos Ahora, desde aquí, desde el hotel El Mirador del Duque de la cadena Iberostar En Costa de Eje, nos vamos a la calle Nuestra reportera más dicharachera Ruso Snake Pregunta si estamos locos o qué Adelante Ruso Estamos locos o qué En nuestra sesión con muy buen rollito Hemos salido a la calle a preguntar ¿Qué opina la gente del servicio de los taxistas? Este colectivo se ha visto muy afectado No solo por el intrusismo, sino por la crisis ¿Qué prefiere usted? ¿La buena atención, la profesionalidad y la amabilidad de un taxista? ¿O cualquier otro que sea un poquito medio extraño? Queremos saber qué opina la gente Nos hemos ido al sur a preguntar ¿Taxistas sí? ¿Taxistas no? ¿Con buen rollito? ¿Estamos locos o qué? Con buen rollito ha salido a la calle Para preguntar a los taxistas Si es cierto el hecho del intrusismo Queremos saber qué opinan ellos Que son los más afectados por este intrusismo desleal Vamos a ver, con buen rollito Buen rollito se sube al taxi Estamos en la parada de taxis de los cristianos En compañía de nuestro amigo Antonio Antonio Antonio, quiero saber una cosa Lo del intrusismo ¿Es cierto que les está afectando Esta, digamos, mal llamada piratería De los taxistas? No cabe la menor duda Que si nos está afectando el intrusismo Pero en cantidad Si no fue el intrusismo Pues viviríamos mucho mejor O sea, podríamos trabajar mejor Porque ya ves la parada Que está completamente llena Y que no hay clientes Que subir Bueno, yo estoy intentando animarte Un poquito a la mañana Con buen rollito Pero una cosa que te... Será difícil Será difícil ¿Seguro? ¿Qué ventaja nos ofrece utilizar el taxi? Hombre, el taxi ofrece rapidez Seguridad Y poco más Porque lo demás nosotros lo tenemos todo alrededor Y arreglar el mundo Porque los taxistas tienen eso Que se subes en el taxi ¿Sí te arreglan el mundo en un momento? No, es que en el taxi Pues en cada municipio Pues sabemos dónde están las cosas La gente nos pregunta Nosotros informamos En las medidas de lo posible Y nada más Con muy buen rollito Dile a la gente que se sube al taxi Hombre, no, le va a haber la menor duda Que si la gente El usuario del taxi Usa el taxi Pues viviríamos todo mejor Claro que sí Con buen rollito Buen rollito Estamos en compañía De nuestro amigo Genaro Buenas tardes, Genaro Buenas tardes ¿Cómo estás? Pues aquí esperando A ver si llega alguien para salir A ver si llega alguien para salir Más o menos ¿Cuántos taxistas suelen estar En la parada de taxi de los cristianos? Aquí estamos ahora Pues 14 taxis Pero ¿Esto cómo funciona? Porque la verdad es que yo no tengo ni idea Aquí puede venir cualquiera Se mete Tienen una especie de circuito Son siempre los mismos ¿Cómo va esto? No, esto es correlativo Cualquiera se puede poner En cualquier parada nuestra Aquí en los cristianos A través del aparato que tenemos Vamos situándole por orden Y va saliendo por orden ¿Pero son más turistas? Más gente local Sí, normalmente por la mañana Son la gente local Todos los que van a la mojona A los médicos y tal Y después ya el turista A un lado a otro en las Américas A los cristianos A los centros A los safaris Usen el taxi Que aún más seguro Un buen rayito Bueno José Que hay de cierto Que antes de dedicarte al taxi Eras Dedicaste a la lucha canaria Tengo un cuerpo de luchador La verdad que sí ¿Pero eso qué será? ¿Eso qué será? Porque hay poco trabajo Y comen mucho ¿Cómo va? Yo creo que sí Claro Estamos todo el día sentado Y lo poco que comas Te engordas Vamos ¿Cómo está la cosa? Ahora hablando en serio Está la cosa fatal Muy mal ¿Con lo del volcán? No, el volcán ya es para rematar La faena La faena El volcán nos ha afectado un montón Los que se están forrando Son los taxistas de la península Claro Carreras para Francia Alemania Exacto Pero nosotros aquí No hubo ninguno que viniera Oye, cogen el taxi Me voy hasta el puerto De ahí me subes hasta Algeciras Y de ahí me llevas a París Que va, que va Buen rollito, por supuesto ¿Tú crees que hay alguna manera De atajar ese intrusismo realmente? ¿Hay alguien o algo O alguna institución Que pueda hacer algo Que realmente les dé Donde les tienen que dar Para que el intrusismo Deje de afectarles de esa manera? Hombre, yo creo que Yo creo que si las autoridades Se implicaron un poquito más Yo creo que podrían O sea, combatir bastante El intrusismo Tomando medidas más drásticas Sacando leyes nuevas Que hagan que ellos Tengan competencias En este asunto, ¿no? Y entre todos Pues yo creo que podemos Sí Digamos que es una cuestión Más de las autoridades Que deberían de implicarse En el sentido de lo mejor Realmente ver, observar En llegadas de hoteles De pronto que haya alguien Y multarlos con multas brutales De 5 mil euros, por ejemplo Claro, claro, claro Las autoridades son las que Tienen el sartén por el mango Y yo creo que si ellos Se implicaran un poquito más Y se tomaran este asunto Más en serio Yo creo que sí Que, que, que Vamos Una persona que multe en un día Por, por, por Por hacerle un intrusismo Por llevarse clientes Con una multa fuerte Seguro que la próxima vez Se lo piensa Con buen rellito Seguimos desde este Fantástico hotel El Mirador del Duque En Costa de Eje De la cadena Iberoistar Que nos ha acogido De verdad que gracias Por el trato fenomenal Con que nos dispensan En esta nueva edición De Estamos Locos o Qué No se me puede olvidar Ni quiero Agradecer el excelente trabajo De Maui Y de Blanca De la cadena Una fantástica cadena De peluquerías Y centros de estética Y belleza Azabache En todo el sur En Los Cristianos En Adeje En San Isidro Gracias Maui Gracias a Blanca De verdad Gracias a todo el personal De Azabache Que como bien dicen Quienes nos visitan Una vez que nos pasan Una ITV Nos dejan como nuevos Hablando del taxi Del sector De los taxistas Los y las taxistas Porque cada vez Son más mujeres Las que se sientan Al frente de un volante Y nos acercan Hasta donde necesitamos También Indican a nuestros turistas Donde pueden comer O donde pueden pasar Un rato agradable O alguna playa O por qué no Subir a nuestra Magnífica medianía Que hay muchos pueblos En la medianía Dignos de ser visitados Recorridos De degustar Su gastronomía Bueno De En una palabra Vivir El sur de Tenerife Hemos hablado De lo que ha pasado Estos días En el aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía Y del papel Que han jugado Los taxistas Ayudando A quienes no han podido Volver A su casa A su país de origen En el aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía Existe desde hace ya Años Un problema Que vienen demandando Los taxistas Una solución Pues ya les digo Por lo menos Que sepa yo 10, 12, 14 años El intrusismo Hay mucha gente Que no tiene muy claro Que es esto del intrusismo Yo les explico rápido Y si no Ellos me van a corregir Personas que sin seguro Sin licencia Se dedican a transportar personas Desde el aeropuerto Hacia apartamentos Apartahoteles Casas particulares Etcétera Y ya les digo Ni seguro Ni licencia Ni permiso Ni nada de nada Es decir Juegan con ventaja En relación A los taxistas Que tienen que pagar Su parada Tienen que pagar Su seguro Mantenimiento de coche Etcétera Etcétera El intrusismo Es la peor lacra Del sector del taxi El cabildo Tiene dos inspectores Por lo que yo sé Y los expedientes Después de iniciarse Por miles Terminan en nada ¿Esto lo he dicho bien? Correcto ¿Es así? Totalmente correcto Aparte de Yo añadiría algo más Sin licencia Sin seguro Sin ITV Añadiría otra Otra palabra más Sin inspección Sin inspección No se someten a ninguno Es decir Lo que no puede Ser creíble Y lo que no se puede O debería permitir Es que El transporte En general En la isla de Tenerife Haya crecido Una barbaridad Estos últimos años Y seguimos teniendo Los mismos inspectores Que desde hace Prácticamente Diez años Déjeme contar una cosa Pedro El ayuntamiento De Granadilla Apoyado por el de Arona Y yo creo que Adeje Va ya Enseguida Si no ya Pues ya Prácticamente Le ha pedido al cabildo Que le traspase Las competencias En inspección De transportes Es decir Que la policía local Inicie y termine Los expedientes Sancionadores Esto sería muy bueno Porque cuando A los intrusos A los infractores Se les toca el bolsillo Una vez Yo creo que ya La segunda Se lo van a pensar Yo creo que Al cabildo Esta es una opinión personal Me da la sensación De que le va a costar Soltar esa competencia Yo no lo sé Por qué La verdad Pero tengo esa sensación De que esa competencia No la van a querer soltar En cualquier caso Ustedes están demandando Que se cumplan Que los expedientes Sancionadores Lleguen al final ¿No? Porque se quedan en nada ¿No? Sí, al final Bueno, no sabemos Si en realidad Se quedan en nada Pero yo creo que parte Más el problema Por la poca inspección Que hay De hecho, por ejemplo Nosotros en el municipio De Adeje ahora mismo Es decir Tras de batallar Y reuniones Con nuestros concejales Bueno, se ha conseguido Que en los últimos meses Han habido varias inspecciones En lo que es el municipio De Adeje En conjunto con Policía Municipal Y los inspectores Del cabildo Chapo porque La verdad que Bueno, ya el hecho De que exista La presencia Ya de De los inspectores Pues bueno Un poco Pero creemos O consideramos Que es muy poco Que lo hacen un viernes Hemos tenido que batallar ¿No? Exactamente Exactamente Es decir Hay también Si con todo el respeto Hay un 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 Que se tiran balones Que si Que si Las competencias Son de quien Que si no es a nivel municipal Bueno, entendemos Que Que no es fácil Nosotros mismos reconocemos Porque uno de los mismos problemas O lo Es decir El cuento Ya no lo sabemos Es decir Yo sé que es complicado Es decir Hay que demostrar Que esa persona Con un coche particular Porque el cuento Siempre es el mismo Que llevan Son sus amigos Es decir Aparte Empezando de que Esta práctica Se realiza Desde propios Trabajadores De los complejos Puede ser un recesionista Puede ser un servicio técnico Un pecinero Puede ser el pecinero Puede ser Exactamente Entonces Hay un acuerdo Entre Entre los que realizan La práctica Que el cuento Siempre es el mismo Es decir Entonces Para los inspectores Tanto para los inspectores Como para la policía Un poquito Es decir Hay que comprobar O hay que demostrar Que 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 se ha pagado El servicio Que muchas veces Se ve Claramente En el aeropuerto Reina Sofía Cuando se bajan Del coche Un pasajero Un pasajero Que es amigo Tuyo Tú no lo llevas En los sillones Detrás Es decir Si es amigo Tuyo Va contigo Y va a acompañar Un matrimonio Que tú llevas Un amigo Es decir Hay muchas cosas Es decir Lo que realmente Es demostrarlo Pero Yo siempre le pongo El ejemplo A los políticos Es decir Va un cohete A la luna Y Es decir Y no es posible Demostrar que estos señores Están realizando esta práctica Un buen ejemplo Yo apoyando Las palabras de Goyo Hace cosa de unos meses Remitimos nosotros Un escrito Al servicio de inspección Del Cabildo A la propia Consejería de Turismo En lo que se estaba Convirtiendo el sur Principalmente Las zonas turísticas Y Y Las zonas llegadas Del aeropuerto Y Y le puse El simel De Un Mercadeo De ganado A ver Quien se ofrece Más barato En que condiciones Y luego Ya no hablemos Del tema de internet La palabra internet Se ha convertido En que todo vale Hay una cosa Pedro Juan José Goyo Yo creo que Entiendo yo Que los hoteleros Los directores De los hoteles Y los empresarios De 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 la hotelería Deberían informar A sus clientes De que si A esa persona Que no tiene licencia Que no tiene seguro Le pasa algo Con él Dentro del coche No hay nada No hay ninguna cobertura Es un peligro Entramos en una dinámica De que hoy en día Mucha gente Contrata por internet Internet se ha convertido En el mundo global Una herramienta Una herramienta Muy buena Buenísima En la que Por supuesto El sector Ha apostado Está apostando Y estamos en Y nos ha dado Y nos está dando Muy buenos resultados Sobre todo Porque hay muchos clientes Que se está dando cuenta De lo que realmente Vale el taxi Que no es tan caro Y más si lo comparamos Como con otros sitios En Europa Pero a lo que iba Internet se ha convertido También Para lo bueno Y para lo malo Donde cualquiera Se puede anunciar Donde cualquiera Pone unos precios Donde cualquiera Viene a recoger Y aquí Ese problema Lo he trasladado Personalmente Yo al cabildo Y lo que no es De recibo Lo que no se ha permitido Es decir ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos eso? Pero perdona Pero bajo La asignación de taxi Sí, sí Se ponen como taxi Pero resulta Que no es un taxi oficial A usted y a todos los taxistas La responsabilidad ahí Es del cabildo Y sus inspectores Que tienen la competencia Digo yo que internet Es bueno Es como el que tiene un coche Y se dedica O tiene O fabrica cuchillos Digo yo que es para cortar la carne Y no para matar gente ¿No? Digo yo Nosotros hemos insistido Una y mil veces De que en el aeropuerto del sur Es necesario Una oficina de inspección No solo del transporte No solo que a mí me inspeccione Y verifique que yo tengo Toda mi documentación en regla Sino a todo personal Toda persona Que va por allí Que se ofrece Para excursiones Para guías Para ofrecerse Transferecimiento Por allí hay personas Que ya nosotros Nos conocemos Incluso tomamos café Con personas Que día a día Vienen cuatro o cinco veces Con carteles Que se ofrecen La primera imagen Que recibe el turista Según sale por las puertas Del aeropuerto Es una fila de gente Es una fila de gente ofreciéndose Como guía Como transfer Como taxista Un poco un mercadeo Juan José Te lleva muchos años En esto del taxi Se ha tenido que ver Yo me acuerdo que usted Me contaba a mí Que había un hombre En San Miguel Un inglés Que tenía una rubia Una furgoneta Larga hacia atrás No sé si se acuerda Hace ya un montón de años Un par de años Sí Un par diez o quince Me contaba Que había un San Miguel Que iba para arriba Y para abajo Del golf y tal Y que bueno Que lo tenían ya localizado Pero que vamos Que él seguía allí Llevando y trayendo gente Digo yo Que habrá muchas anécdotas Y habrá muchas cosas Y esto es malo para ustedes Son malísimos Eso es Yo tengo una anécdota Ahora últimamente Sí Que me llamó un cliente Que había hecho una excursión El día antes Sí O dos días antes De un complejo De los cristianos Sí No vamos a nombrar el complejo Y dijo que había hecho la excursión Y al día siguiente Había quedado llevado A las seis de la mañana A los rodeos Y no le había aparecido Y le preguntaba Pero usted Dice No, no era un taxi privado Un taxi privado Y resulta ser Que el taxi fue el servicio técnico Del mismo Del complejo Lo que comentaba Goyo Lo que comentaba Goyo Es que Bueno Yo llevo diecinueve años En el sector Y he visto Y el problema es que Pero claro Ahora Se añade el problema Pues bueno Que se está viviendo De la crisis Y tal Pues hay gente en el paro Pues gente que a lo mejor Es que Yo me atrevo a decir A lo mejor Que el 80% Del intrusismo Que se realiza Son gente extranjera Sí, sí Es que lo peor de todo Tradicionalmente lo fue Tienen de ventaja El que hablan su idioma Pues son paisanos Lo típico Pues no pagues el taxi Mira Se conocen en un bar Mira Yo te llevo al aeropuerto ¿Cuándo te cobras el taxi? 20 Yo te llevo por 15 Es decir Se han trabajado en esa línea de América Aparte de añadir el tema de la crisis ahora mismo Yo creo que no conocen el peligro Que tiene subirse en un coche Que no tiene todos los seguros En caso de accidente Yo creo que ellos no conocen ese riesgo Por eso pagamos nosotros un seguro No se es consciente De cuando se viaja De que por lo barato sale caro A largo plazo Y en caso de que haya un accidente Nadie te cubre No hay nadie que esté detrás de ti Y lamentablemente Eso es lo que nosotros estamos demandando Un servicio de inspección eficaz Coherente Con lo que dicen nuestros políticos ¿Pero qué dice el cabildo? Yo lo que no entiendo Dicen que no tienen más medios Que no pueden dar a más Porque yo, según ustedes denuncian Esto es matemático Denuncian que hay un intrusismo Que no pueden con él A la semana se publican Los medios de comunicación Concretamente creo que No sé si es el diario de avisos O el día, uno de los dos Una nota informativa Del área de transportes del cabildo Que dirige el señor Ortega Y dice Más de mil expedientes en un año Se han iniciado por intrusismo en la isla Y yo, bueno, pues entonces Si se han iniciado mil expedientes Y estos señores están reclamando Para sí las competencias A mí hay algo que no me cuadra Yo no sé si es lo que decía Goyo Que los términos no se llevan a buen término O que los expedientes no sirven para nada O que estos dos inspectores Porque son dos, ¿no? Los que tienen, ¿no? No paran Ahora tiene cuatro Siempre hay cuatro Pero de los cuales Hay uno No hablaron la flota Hay cuatro Pero de los cuales Uno está de baja De no se sabe de cuánto tiempo Ya Y el otro Según el propio cabildo Tiene una excedencia Es decir Que seguimos con dos A mí me habían dicho dos Seguimos con dos Pero Nacho Lo que no Vamos a ver Es que a mí me hace gracia Cuando el cabildo dice Hacen mil inspecciones No me ha inventado nada ¿Eh? Que está haciendo así ¿Eh? Incluidas la de servicio de mercancía Transporte de mercancía también Me imagino que estarán ahí Feo estaría Decir Que no se ha hecho ninguna inspección Hasta feo estaría Pero bueno De esos mil inspecciones ¿Cuánto se ha llegado a buen fin? ¿Cuánto se ha tramitado? ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Y cuánto se ha sancionado? Porque oiga Sanción A mí me pare Y me piden mi documentación Yo estoy en regla A eso lo llaman inspección Solo digan a los de Aeron Hace unos años Que los tenían fritos Que si la bandera Que si no la bandera ¿Se acuerdan? Que los paraban a cada momento Ahí en las Américas ¿Sí o no? Sí Sí Una medida de presión La bandera quitamos A ver los calvanderines Bueno Hablando con nuestros amigos taxistas Con Juan José Rodríguez De Arona Con nuestro buen amigo Pedro Gómez De los taxistas de Granadilla Y Gregorio Rivero De los de ADG Vamos a enseguida A ir recapitulando Queremos saber Qué futuro Piensan Ellos que tiene El sector del taxi Para nosotros Y yo creo que Para la mayoría de la gente Aquí en el sur de Tenerife Y yo diría que en general El sector del taxi Los profesionales del taxi Son estratégicos Son fundamentales Para un destino turístico Vivimos de quienes nos visitan Y ellos son Lo primero Que se encuentra Precisamente Aquella persona Aquella familia Que llega a Tenerife A disfrutar de unas vacaciones Seguimos hablando De los taxis Ahora mismo Nos vamos De nuevo Con la música Con Dani Tejera Que nos trae Un precioso tema Con esa magnífica voz Dani Tejera Adelante Cuando quieras Quise volar Conocí la soledad Jugué al amor Sin entregar Sin esperar Salgo a buscar Alguna huella Alguna señal Hacer mis sueños Realidad Poder amar Solo otra vez Solo otra vez No sé vivir Solo otra vez Sin amor Quiero saber Como siente Como siente Una mujer Mi corazón No aguanta Más La soledad Solo otra vez No sé vivir Solo otra vez Sin amor Solo otra vez Estoy aquí Solo otra vez Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor No sé vivir tan solo Ya no quiero estar tan solo Sin tu amor Yo no sé vivir sin amor Si el amor quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Programa patrocinado por Iberostar De nuevo volvemos a la calle Buen rollito, ese es nuestro lema Y el nombre de nuestra sección Porque con muy buen rollito Preguntamos en esta ocasión Por los taxistas Normalmente, si nos quedamos tirados en una carretera Allí está un taxista Si nos hace falta saber una dirección Allí está un taxista O una taxista Nos vamos a la calle con buen rollito Y con nuestra reportera más dicharachera Ruso Snake, adelante Ruso Con muy buen rollito Quiere saber Qué prefieren ustedes Pero sobre todo Quiero que tomen en cuenta una cosa Los taxistas Son los primeros en recibir a nuestros turistas Gracias a ellos se pueden llevar una muy buena impresión De la isla de Tenerife Y de su amabilidad Cuando se quede usted tirado por la calle Seguramente que si un taxista lo ve Va a parar para ayudarle Vamos a ver qué opina la gente en la calle De este colectivo Buen rollito Estamos en Los Cristianos En compañía de nuestro amigo Domingo Buenas tardes Domingo Buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muy bien ¿Usted aquí no tiene prisa? ¿Usted aquí tiene queso de la gomera? ¿Tiene un montón de cosas? ¿Cuánto lleva usted? ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Aproximadamente un año ¿Y usted qué utiliza? Por norma Tiene su coche particular Pero en el caso de que tuviera que utilizar Algo que utilizaría ¿El servicio del taxi? ¿O un servicio de estos piratillas? ¿Para ahorrarse unos cuartos? Pues todo el mundo miraría por nuestro propio bolsillo O sea que no, la seguridad digamos No le influye mucho No, no es problema de seguridad Es problema de dinero ¿Y usted que es un hombre que se ve Que tiene experiencia en la vida? ¿Esta crisis es de las peores O ha habido alguna peor? Hombre, yo creo que esta tiene un problema agravado Que como es a nivel mundial Pues nos agrava a todos Y al mismo tiempo va a ser más difícil salir de ella Le voy a pedir que me invite un chupachú Con buen rollito A ver si salimos un poquito de la crisis Con buen rollito desde Los Cristianos Estamos en compañía de nuestra amiga Buenas tardes, ¿cómo te llama? Tardes, Patricia Patricia, Patricia, ¿de dónde eres? De Cuba De Cuba Bueno, en Cuba ¿El servicio de los taxis qué tal funciona? ¿En Cuba? Pues bastante bien Porque tenemos unas cosas que se llaman los carros Que por 10 pesos cubanos Pues te llevan a los lugares que tú decidas ¿Tú sabes que aquí en Tenerife Para tener una licencia de taxi es carísimo Y ahora ellos, la crisis, la están viendo agravada Por un problema que se llama el intrusismo Que son estos servicios piratas de taxi ¿Sabías que existía esto? Sí, sí, es que en Cuba eso es lo que existe también Con buen rollito desde Cuba ¿De dónde vienes? England England I will love that you say to my camera Buen rollito Buen davidito Yeah, well done Desde Los Cristianos Estamos en compañía de nuestra amiga Tania Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás Tania? Te veo que estás aquí como esperando ¿Qué vas a coger? ¿Un taxi? ¿La guagua? La guagua La guagua ¿Sueles utilizar servicio de taxi? No ¿Por qué? Puede estar muy caro Bueno, según te han atendido vale solo 3 euros Tú sabes que hay un problema que está afectando a los taxistas Que es el intrusismo Esto es, gente que no tiene ningún tipo de licencia Utiliza coches particulares para hacer estos servicios ¿Tú qué optarías? ¿Por una línea de taxi si necesitaras urgentemente ir a un sitio? ¿O un taxi de estos intrusistas? Pues no sé, una línea de taxi ¿Sí, no? Sí ¿Estás segura? Creo que Aunque tú prefieres la guagua Sí, pues Por lo más Con buen rollito Dí que sí Ben and Virginia Buen rollito No, pero you too Ben rollito Buen rollito ha estado en la parada de Los Cristianos Para preguntar a los taxistas ¿Qué tal lo llevan con la crisis y el intrusismo? Y desde aquí les digo una cosa El servicio de taxis tiene muy buen rollito ¿Estamos locos o qué? Preguntamos por el sur ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que a ustedes, amigas y amigos de Canal 8, les preocupa? ¿Piensan que va a ser este sur de Tenerife? Hoy hemos hablado con los taxistas Muchas veces se les ha acusado Sobre todo dicen que los viernes corren mucho Porque es día de salidas en el aeropuerto Y alguno va muy rápido ¿Qué ocurre? Es como todo Como se le ve Me contaba el amigo Juan José Que cuando va con su coche y mete la pata mil veces Nadie le dice nada Ahora que como meta la pata una vez con el taxi Se fastidió Hemos hablado del intrusismo De las inspecciones De cómo se ha vivido ese cierre De tantos aeropuertos en toda Europa Y queremos hablar del futuro del sector del taxi De los y las taxistas Si echamos la vista atrás Hace 12-14 años No había uniformidad Apenas se manejaban idiomas La verdad que Bueno pues los taxistas Era un gremio un poco Que donde nadie ponía orden Y todo cambió Y yo creo que cambió para mejor Hay ahora una apuesta decidida Por el buen trato Por las nuevas tecnologías Por el buen servicio Cuidan sus coches Que son un verdadero lujo De verdad que son un verdadero lujo Yo creo que es un servicio Que relación calidad-precio Es buenísimo No sé que futuro le ven ustedes Gregorio Pedro Juan José Que en el futuro le ven al taxi Y si han Ustedes Pues tenemos una edad Si han visto ese cambio Y se han adaptado los tiempos Decía Juan José Que a ver si nos dan más formación Más empuje Desde ayuntamientos y cabildo Para mejor ¿Creen que el taxista en general Se ha concienciado De la importancia que tiene Para la zona Para el turista? Yo creo que El concepto de ustedes En la cabeza ha cambiado Eso es lo que yo creo Yo creo que sí Yo creo que cada vez más Bueno En parte el futuro También dependerá De si aterrizan aviones En la isla Tal y como Con la que está cayendo Porque le pregunte Por el fin de semana pasado Las recaudaciones Los pobres Exactamente Hay que invitarlos a los portados Pero bueno Quitando esto Yo creo que La gente cada vez Está más concienciada En cuanto al tema De idiomas Pues yo creo que Que bueno Aunque sean Chapurriados Exactamente De garrafón Ahora mismo No, no, no Y muy profesional Ahora mismo Tenemos compañeros Que hablan ruso Que hablan Alemán Inglés Polarco Las mujeres se han incorporado También Exactamente Se han incorporado Muchas mujeres Ahora mismo Nosotros contamos En el aeropuerto Con 38 mujeres De las 270 Y muy bien Sí, sí Muy bien Muy bien Además Siguiendo la línea De Goyo Apostando también Por la Calidad del servicio Apostando por La iniciativa Con cursos Con certificaciones De calidad Que estamos haciendo Las asociaciones Con los proyectos Que nos hacen llegar Desde el Cabildo Haciéndonos partícipes Creando sistemas De reservas Ahora mismo Toda la isla De Tenerife Está conectada Con dos sistemas De reservas Propios Canarias Transfer Y ServiTaxi En el aeropuerto Ya puede contratarse Directamente Un servicio De una Ocho plazas Con silla Y bebé O con silla De ruedas De personas discapacitadas Arona tiene bastantes Unidades Pionera En este sentido Eso es muy bueno Digo yo Que con todos Esos parámetros Al final La relación Calidad-precio Entiendo yo Que el servicio No es caro Porque si Usted y yo Nuestras familias Vamos de vacaciones Y nos llevan De excursión Nos garantizan Que nos llevan Que nos traen Que todo va bien Que todo va con papeles Que todo es seguro Si al final Lo que pagamos Yo creo que estamos de acuerdo Pero si estamos hablando Que el taxi No es caro Aquí El taxi Aquí quizás Es barato Si aquí Se juntan Cuatro o cinco Personas Y se van a dar vuelta A la isla Con un coche Que para Donde quieren parar Donde quieren comer Lo que quieren ver No van Y están todo un día Por ahí Y a lo mejor Nos llegaría A 200 euros ¿Entiendes? Es decir Que no estamos hablando Ninguna locura De precios ¿Usted cree que hay futuro Entonces para la gente joven Para el sector Y que cada vez Hay más conciencia De la importancia Que tiene el taxista? Yo pienso Que tenemos que Concienciarnos Incluso más Todavía Yo estoy Por ejemplo Mi asociación No quiere las ocho plazas Yo digo Siempre lo mismo Que si Antiguamente Cuando yo empecé A trabajar los taxis Nadie quería El tipo ranchera ¿Te acuerdas? Si, si, si Todo el coñito normal Cuando vinieron Las primeras rancheras Que nos servían Que no sé qué Pero Todo te lo va dando El trabajo ¿Entiendes? Y esto pasó igual A la gente No le gusta El fulgón Pues tal Pero Si el fulgón Es el que más trabajo Te va a dar Pues Tienes más Si hay una demanda Hay que atender Tienes más demanda Y los discapacitados También tienen derecho No, pero no estoy No solo hablando Del discapacitado Estoy hablando De más plazas De cinco o seis plazas más O siete Que también Que tú tienes Una familia Y no tienes por qué Ir en dos taxis Porque seguro Que en dos taxis No vas a ir Si un trayecto corto Si vas Porque si un trayecto De aquí a Santa Cruz Tú no vas a ir En dos taxis O una vuelta Ahora El sector del taxi Se había centrado En las cuatro plazas Nosotros hemos ampliado Ahora Las ocho plazas Y aparte de eso También Uno de Yo creo que El futuro También pasa Por la colaboración Que estamos haciendo Actualmente Con los complejos A través del complejo El cliente Reserva su taxi A través Cuando llega Al aeropuerto Pues a través De nuestra oficina O a través De la propia página web O a través Pero sobre todo Se centraliza El trabajo Con los complejos Y de la oficina Del aeropuerto Yo no sé Si también El cliente Ha cambiado un poco Yo me acuerdo De hace años La zona turística Buenos amigos Taxistas Decían No, es que uno Se mete aquí En el taxi Y no sabe Lo que carga detrás Porque ustedes No saben Si es un asesino O si va a salir Corriendo sin pagar O si le va a dar Un golpe en la cabeza Porque ustedes cargan Y no saben Lo que cargan Exactamente Y me decían No, alguno se me mete Un tajo de copertones De ese De crema Me tiran las botellas ahí Algún borracho Que se me ha vomitado encima Bueno, de esas Sobre todo en la noche De las Américas Se daba mucho Yo no sé Si también el cliente Va cambiando un poco Y sabe apreciar La calidad Y la profesionalidad Del servicio Que ustedes prestan Si, eso va cambiando Eso va cambiando Eso es como todo Es que ya tú Tienes que contar Unas cuantas Claro, es que llegas Por ejemplo Ya el cliente No es No sé Viene ya con otro ambiente Es que yo creo Que también el ambiente Según tú das Recibe Ya Si tú me ves a mí Todo hecho Pol guay Todos los tacitas Entonces la imagen También pues ya Cuando tú llegas A un sitio Que ves todo limpito Pues no tira la corilla Al suelo ¿Entiendes? Y esto yo creo Que es igual Te va dando Te va dando Lo que ha llevado a cabo El sector Es el tema del uniforme Eso ha dado mucho Es decir Si yo veo Por ejemplo Fotos a lo mejor De No querían al principio Exactamente Costó un poquito Pero bueno Es decir Para que veas Como cambia la mentalidad De las personas Y hoy en día Yo creo que alguien Es decir Lo veo por propios compañeros A lo mejor de Santa Cruz O La Laguna O tal Y se ve raro Yo veo un tacita Ahora mismo Una persona en un taxi Que no tenga el uniforme Y yo lo veo raro Las mujeres de los tacitas Lo han agradecido Exactamente Ya no tengo que andar Con mil camisas Tienes una pata Pum pum Es que es positivo Positivo En todos los aspectos Y también Nacho Yo creo que ahí Debemos también Nosotros Siempre se dice No, que el taxista Que el taxista Pero somos uno De los sectores Que más favores También hacemos Te contaban estos días Una anécdota Que nos ha pasado Que hoy nos pasó En el aeropuerto del sur Que los propios compañeros Fueron a comprarle pañales A una señora Que llevaba cinco días Botado en el aeropuerto Con dos niños Y lo mismo que pongo Este ejemplo Pues de la farmacia de guardia Que farmacia de guardia hay Me he quedado sin gasolina Es decir Somos también uno de los sectores Que más favores hacemos En general Y el propio taxista Los propios compañeros Nos están pidiendo actualmente Oye, cuando hay un curso de idioma Cuando hay un curso de calidad Arona, ADG, Granadilla Para hacer Para sacar actualmente El carnet de taxista Tiene que hacer un curso Un curso donde también se le da Aparte de legislación Calidad Comportamiento Y eso también incide A la hora de ofrecer Un mejor servicio Yo les quiero agradecer enormemente Su presencia aquí En nuestro programa Que quiere ser por Y para El sur Desde el sur La verdad es que nuestra intención Ha sido En los tres que llevamos Y los que nos Nos dejen hacer El contarles cómo vivimos Qué sentimos Qué es lo que piensa la gente del sur Que entendemos Creemos que Hay mucho que decir Y mucho que dar de sí De verdad Juan José Rodríguez Dorta Gracias Querido Pedro Gómez Gracias Juan José es el presidente De los taxistas de Arona Los cascos azules Que le llaman a algunos Por el techo Pedro Gómez El responsable de tráfico Y reservas En el colectivo De taxistas De granadilla Que han hecho Un trabajo excelente Con azafatas Con bueno Se han puesto al día Rápido en el aeropuerto Están reclamando Las competencias Yo ya dije Que creo que no se las van a dar En materia de transportes En materia de sanción Para acabar con el intrusismo Yo creo que no se las van a dar Pero bueno Por llorar y por demandar Que no sea Pedro De verdad Sobre todo eso Y si no nos las dan Por lo menos Que de una vez por todas El cabildo Instale una oficina De inspección En el aeropuerto sur Que hace falta Y Gregorio Rivero Gracias Muchísimas gracias Y a todos ustedes Vamos a prepararnos Porque tenemos que cambiar Los cables Y esas cosas Desde aquí Desde el hotel El Mirador del Duque Porque nos vamos a despedir Con humor Se está preparando Frank Guevara Un humorista Intérprete Compositor venezolano Afincado en el sur Que estoy seguro Que les va a encantar Así que Una rápida Y pequeña pausa Y enseguida Nos despedimos Con buen humor Aquí En Estamos Locos O que llega Frank Guevara Programa patrocinado Por Iberostar Estamos Locos O que Queremos hablar del sur Y también traer A artistas Del sur de Tenerife Gente que Nos hace reír Gente que canta Traeremos también Gente que hace Teatro costumbrista Y hoy Tenemos Buen humor Muy buen humor De altos quilates Frank Guevara Es un prestigioso Yo no diría humorista Comediante Compositor Es una mezcla Muy 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 especial Sí Esa mixtura De Composiciones divertidas Imitaciones Imitaciones Buen humor Y sobre todo Tiene ese don especial Para hacernos olvidar de las cosas Se nos olvida todo Nos rendimos ante el disfrute Ante la risa que nos provoca Y la verdad es que es un placer enorme Tenerle con nosotros Frank Guevara Muchas gracias Gracias Cuanto te debo Que has hablado también Yo tenía muchas ganas De que estuvieras aquí Siempre Siempre que he tenido la suerte De tenerte en la radio Ha sido estupendo Y te agradezco enormemente Espero que no sea la última vez Gracias No, no Por supuesto que no Y sé que has estado Bueno En tu Venezuela natal Has estado en muchísimos sitios Ahora aquí En varios programas Triunfando Pronto en una gira Por Miami Sí Vamos a Miami Para el mes de junio Ajá Vamos a una gira Sí Con un trabajo profesional por allí Y bueno Las cosas van bien Gracias a Canarias Estás en el sur encantado Estoy en el sur Súper encantado Feliz Contento Me encanta esta zona Bueno Tengo mucha afinidad Por el clima La gente El ambiente Los hoteles Donde estamos aquí Esto es una pasada Es una pasada Bueno Entonces no tienes pensado Moverte de aquí Sí puedes salir Pero volverás para acá Claro, claro Esto va a ser Mi punto de partida Para siempre Para todos lados Donde vaya Donde voy Pero siempre regreso a Canarias Voy a Colombia Y regreso a Canarias Voy a Puerto Rico Y regreso a Canarias Voy a México Y voy a Madrid Y regreso a Canarias Pero Sabes que tú estabas diciendo Buenas tardes Tengan todos ustedes Amigos de Estamos locos ¿O qué? Qué bien Que original el nombre Te gusta Sí Entonces Tú estabas diciendo Que hombre Frank Guevara Es un tío de alto esquilante Entonces Saben que mi padre Lo traigo a colación Porque mi padre Él Se fue a una zona Donde había mucho oro Y resulta que cuando Él fue a hacer el amor Con mi madre Que la conoció Allí en ese pueblo Él dice que mi madre Tenía un tatuaje En la nalga Que decía Oro 18 Pero hablando de las cosas Que suceden En el día a día Resulta que hay un Un italiano Que andaba por aquí Por el sur El tío tenía problemas En los testículos Se hizo una operación Y con el cuero Que le sobró Hizo una chaqueta Hizo una chaqueta Y este italiano Se va para un bar A echarse las copas Y viene uno de estos Norteamericanos Un gringo De estos americanos Le dice Oye amigo Que chaqueta tan bonita Me gusta esa chaqueta ¿Cuánto cuesta esa chaqueta? Literalista Y yo no vendo Esa chaqueta Esa chaqueta original De mi propio cuero Dice Hombre Pero Yo pago Dos mil euros Por esa chaqueta Oye Literalista Así se la vendo Dice La vendo Entonces llega El norteamericano Se va para allá Para Estados Unidos Para Miami Y este italiano Dice Hombre Dos mil Dos mil euros Con dos mil euros Me voy yo Para allá Para Miami Y voy a disfrutar Un mundo Se va para Miami El italiano Y se encuentra Por casualidad La vida Con este gringo Con este gringo Que le había comprado La chaqueta Y le dice El gringo Oye italiano Tú haberme podido Joder con esta chaqueta Esta chaqueta Tiene un problema Serio Cuando hace frío Esta chaqueta Se pone corta 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 Cuando hace calor Cuando hace calor Este chaqueta Se pone Larga 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 Y en esos días Que yo iba por calle Y un coche Casi me atropella Este chaqueta Por poco Bueno mi orca Se vino aquí Pero uno que si tuvo testículos Que tuvo testículos Para decir públicamente Su inclinación Sexual en la intimidad Fue Ricky Martin Ese tuvo testículos Para decirlo Y reconocerlo públicamente Bueno le digo Que después que Ricky Martin Hizo esa declaración Yo perdí las esperanzas Perdí las esperanzas Porque mi hermana Estaba sumamente enamorada de él Y yo decía Que algún día Iba a ser el cuñado mío Resulta que mi hermana Lo que le molesta Y le enfada Es que El tío lo hizo público Y ahí si se lo hubiera callado Yo también me lo hubiera callado Fran Pero bueno Lo hizo público Lo cierto es que Ya Ricky Martin Ha dicho Que no es de Puerto Rico Sino De cuerpo rico Como una que si es de Puerto Rico Nacho Es la Jennifer López Esta tía De cuerpo que si es rico Pues se ha hecho Un seguro Para asegurarse El pompi Porque resulta que ese es su Su punto de apoyo Su herramienta de trabajo Su herramienta de trabajo Es el trasero espectacular Que tiene ella Entonces se lo ha asegurado Por 2.500 millones Yo envidio Al que le hizo el peritaje No me extraña Lo envidio Pero resulta Que mi esposa Está mirando La noticia Y dice Ay yo también Me quiero asegurar El mío La mujer mía Se quería asegurar El día Yo para no desanimarla Llamé al seguro Vino el perito Después de haberle hecho Su análisis previo Su evaluación Me dijo Fran Malas noticias No vale la pena Pérdida total Pero El tío del tel Seguro me dijo Fran Y por qué mejor No aseguramos El tuyo Que está nuevito Yo le dije Está nuevito ahorita Pero si la crisis continúa Le voy a sacar provecho Pero hablando De tantos personajes Que me encanta Hacerlo Así en cachondeo En vacilón El tío este Por Dios El que está gobernando Bueno Él es el vicepresidente Diría yo Porque el presidente Es Fidel Porque Fidel Es el que gobierna Venezuela Pero Chávez Es el que hace las veces ¿No? Y Chávez decía Por ejemplo Bueno yo estoy diciendo Por ejemplo Ustedes recuerdan Que cuando estaba gobernando El señor Bush Cuando gobernaba El señor Bush Yo lo insultaba Me lo cargaba Con fuerza Ustedes recuerdan Una vez que estuve En la organización De Estados Americanos Allá y dije Aquí estuvo el diablo ¡Huele azufre! Bueno Y después Que tú sabes Que terminaba ese show Que yo Montaba allí Inmediatamente Al salir de allí Le decía Bush ¿Qué te parece El show que monté allí? Mira ¿Cuántos barriles de petróleo Te mando mi niño? Porque Son cuestiones políticas Ustedes no me crean Pero son cuestiones políticas Ahora Mira cómo está gobernando Porque Estados Unidos Tiene un negro Ahora En el poder Y nosotros En Venezuela No tenemos nada Que envidiarle Los americanos Porque nosotros En Venezuela Tenemos un negro Por venir También Y le voy a decir Y le voy a decir algo En Venezuela Se están dando los cambios Nacho Se están dando los cambios En Venezuela Fíjense ¿Cómo se llamaba Venezuela Anteriormente? Se llamaba República de Venezuela Ahora se llama República Bolivariana de Venezuela ¿Ves? Esos son los cambios La PDVSA La Petroleda Se llamaba PDVSA Ahora se llama La Nueva PDVSA Inclusive El Banco Santander Pues ¿Cómo se llamaba El Banco Santander En Venezuela? Antes Se llamaba Banco de Venezuela Ahora se llama Banco Bolivariano de Venezuela Incluso Nacho Hasta yo mismo ¿Cómo me llamaba yo Antes de ser presidente De Venezuela? Me llamaba Hugo ¿Verdad? Y ahora ¿Cómo me llamo? Me llamo Verdugo Y estamos creando No al nuevo venezolano Sino al nuevo revolucionario Estamos creando Al nuevo revolucionario ¿Y saben lo que es Un nuevo revolucionario? Es un revoltoso resuelto Que riposta repentinamente Portándose rústico Y 4x4 Generando un revoltillo De ideas Que lo hacen repelente Irreparable Roedor Y con una rebeldía risible Remonta a la utopía rutinaria Del run run Convirtiéndose Retrechéricamente Hablando En el más ritmo En el más bombante Ricachón Un millón de gracias Pero déjame cantarte Un poquitito de Venga va Dos minutitos Que nos vamos a despedir Para cantar una cancioncita De esta De caballo viejo Pero En cachondeo Que dice así Cuando el amor Llega así Sin tener perras A mí me parece chungo Y si uno no está currando Pa' que se anda enamorando Sin tener Sin poder Ni salir Con la piba Que te gusta Mejor me tiro de marcha Con mis amigos Y así yo no estoy pensando Que me pongan a pagar Pero necesito un cuerpo Para mi sexualidad No quiero seguir mirando Tantas revistas sexuales Porque eso me vuelve loco Y hasta me pone a temblar Y me pongo muy nervioso Cuando salgo a caminar Ahí vamos Leo Ahí vamos Leo Que yo te digo Es que estamos locos O que 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 O estamos locos O estamos locos O que Y este chocito Yo se lo dejo Gracias a usted Mi amigo Nacho Que bueno Venga Con Frank Guevara Con este genial Cómico Humorista Al que le deseamos Toda la suerte Del mundo En esa gira En Miami Ojalá que vuelvas Y que vuelvas Con mucho éxito Gracias Fran Y gracias a todos ustedes Estamos locos O que Llega A su tercera edición Desde este Maravilloso hotel El Mirador del Duque De la cadena De la cadena IberoStar Queremos dar las gracias A todo su personal A nuestros Patrocinadores Los ayuntamientos De Arona Granadilla Y a Deje Gracias Y sobre todo Al trabajo excepcional De 50KM A todos ellos Ellas y ellos Que hacen posible Que este programa Se realice No nos queremos olvidar De nuestros amigos taxistas Que han centrado la atención En el día de hoy A todos De verdad Gracias Y a ustedes De verdad Que esperamos Servirles Por lo menos De voz de opinión Que sepan Que es lo que Se siente Se piensa Y ya saben Que si quieren participar Estamos Locos8 Arroba Gmail Estamos Locos8 Arroba Gmail Ese es Nuestro correo electrónico Y si no En Canal 8 Televisión Ustedes nos encuentran Gracias a todo El equipo De Canal 8 Televisión Gracias a ustedes Y la semana que viene Volveremos Con la misma guerra Estamos locos Ok